hola amigos de nuevo desde programa de afiliados os quiero traer una nueva página donde podréis comprar y vender bitcoins de una forma muy segura y sobre todo a unos precios muy muy bajos creo que es la más económica que he encontrado hasta el momento ya sabéis que si encontráis otra me avisáis en local bitcoin como ya he comentado alguna vez está muy bien pero aquí tenéis otra que se llama big to me donde vais a poder comprar o vender bitcoins de una forma muy simple a través de diferentes sitios con diferentes métodos digamos como veis tiene su propia aplicación han sido premiados vamos que una página fiable y bueno aquí tenéis las comisiones vale que como veis por ejemplo por transferencia no se os cobra nada pero tenéis que mandar justificante y tarda 24 horas a través de tarjeta de crédito se va a cobrar un variable de un 4% vale se te reserva el dinero vale es decir no varía el precio desde que hacen la compra y solo te tarda unos 25 minutos en llegar el dinero a tu monedero también a través de software banking que lo que hace es en software banking es tener activada y una cuenta de banco y el pago es directo pero como veis al ser un banco también tarda 24 horas aunque el tiempo de reserva vale te cobran un 55 euros sería un fijo y también a través de ticket bit que es otro sistema a través de tarjeta una forma de tarjeta de regalo vale como veis aquí sería al instante y no pagarías nada de comisión yo que aconsejo si sois de los que no podéis esperar directamente la tarjeta y en un momento tenéis el dinero en vuestro a nuestro banco en vuestro banco digamos en vuestra cartera de bitcoin otra cosa interesante de bitcoin y los cajeros podéis comprar o alquilar un cajero y en vuestro negocio podríais tener un sistema de compra o venta de bitcoin esto no es sólo para comprar o vender sino que atrae a muchos clientes y dependiendo del tipo de comercio que tengas te puede interesar que luego la gente pase por ahí porque al final puede comprar productos de tu tienda y nada más espero que os haya gustado el vídeo y cualquier cosilla ya me decís como veis el bitcoin no deja de subir y ya está por encima de los ocho mil y pico dólares siete mil doscientos euros y sigue y sigue un abrazo